Restauranteros se encuentran preocupados por la baja de comensales tanto de turistas como de locales y en ese sentido el expresidente de la Canirac Manuel García Jurado manifestó que han habido bajas de hasta un 20% en los últimos años. Jurado quien ha sido restaurantero por más de 30 años manifestó que entre los sectores de la población ha levantado la voz ante estos problemas que pueden dar como resultado una afectación irreversible de no hacer algo al respecto. De igual manera manifestó que efectivamente hay nerviosismo por parte de los sectores de la población por dos factores, primordialmente la seguridad y el fenómeno del sargazo que se está convirtiendo en un problema de carácter mundial. La asociación de hoteles y varios representantes estuvieron esta semana con miembros del Senado y cuando menos se logró un diálogo muy a fondo, hay voces a favor y voces no en contra pero indiferentes, entonces esperemos que se consigan los recursos para combatir al sargazo. ¿El sargazo sobre todo ya está afectando a las playas? Bueno, Cancún afortunadamente no está tan afectado, pero Riviera Maya está gravísimo, gravísimo y Tulum también. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.